Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cuidados básicos de la orquídea más de valia, uno de los géneros que más aprecio, que más me gusta, que más se mantiene florecido, que nos entrega una gran cantidad de colores, formas, diseños, durabilidad, alcanzan a florecer hasta unos dos o tres o cuatro veces al año. Bueno, ya este ciclo queremos hacer los 10 cuidados básicos de los géneros más importantes y no puede quedarse, y no puede quedarse sin hablar de más de valias. Aquí en este link vas a ver todos los géneros que ya hemos trabajado para que si te lo perdiste, regreses a buscar, que ya hemos visto de capleyas, de miltoniopsis, de bandas, de una cantidad de papiopedilum o zapaticos, etc. Estas plantas son maravillosas. Vamos a hablar de temperatura, luz, humedad, medio ambiente, tipos de materias, tipos de sustrato y algunos tips en el manejo y en el cuidado de estas bellas plantas, que como lo ven aquí, son absolutamente espectaculares. ¿Por qué? Porque son plantas que están en Sudamérica, principalmente en la epicentres Colombia, Perú y Ecuador, y son plantas absolutamente fáciles de manejar con unas coloraciones porque las hay sólidas, con unos colores sólidos. Hay de rayas, como estas que son rayadas, las hay de puntos, como esta ayabacana, que es una belleza, que es un cuero, es un cuero total, es una planta que uno dice, mejor dicho, no tiene acabadero. Entonces empecemos por luz. Estas plantas se encuentran en la naturaleza, en los bosques húmedos de montaña o bosques de niebla, siempre asociada a los musgos. Y estas plantas se encuentran en la naturaleza, pegadas de las ramas de los árboles de forma epífita, o sea, que está agarrada del árbol, pero no se alimenta del árbol, se alimenta de la hojita que se murió, del insectico que se murió y al descomponerse ellas captan esos fertilizantes. Más de balias es un género de muchas especies, más de 600, pero hay muchos híbridos, muchos híbridos y es una planta fantástica porque una planta como estas puede florecer cuatro veces al año y puede mantenerse florecida prácticamente todo el año. Bueno, entonces, luz. Luz que no pase el 60, que únicamente pase el 40 y se detenga el 60. O sea, hay que buscar sombras del 60. Uno va al supermercado o a alguna parte, yo quiero una polisombra o un sarán o una tela sombra del 60%. Para que pare el 60 y pase únicamente el 40. Si yo le llego a poner más sombra, las plantas tienden a ser más de colores más oscuros, pero con muy poquitas floraciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que no se nos vaya la mano en que no le demos la cantidad de sombra exagerada, porque si no, tenemos un follaje fantástico para un conejo y que coma los conejos, pero nunca nos va a florecer casa. Entonces, ese es el color. Ustedes ven esto un poquito amarillosa. Ese es el color ideal. Ese es el color fantástico. Y miren la que sigue al lado, la amarilla. También son colores no muy verdes oscuros, pero con una gran profusión de flores. ¿Listo? Entonces, la luz es fundamental. Por favor, nunca que pase del 60%. He dicho como dice el cuento. Muy bien. Ahora vámonos para temperatura. Estas plantas, en su gran mayoría, se encuentran en los bosques entre los 1800-1900 a 3000 metros sobre el nivel del mar. O sea que necesitamos temperaturas entre los 10 y los 20-25 grados centígrados. No más. Me gustaría, ideal, entre 10 y 20 grados centígrados, sería campeón para tener mil tonidos. Más de valias. Es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, temperaturas entre 10 y 20, 10, 20, 25 grados máximo es ideal. Y ya sabemos, como estas plantas no tienen estructuras de órganos de reserva de agua, porque no tienen esos bulbos que caracterizan a las orquídeas. ¿Esto por qué no lo tienen? Pues muy sencillo, porque se encuentra en bosques de niebla, donde hay neblina todos los días. Entonces, usted para qué va a cargar agua cuando se va para un río. No necesita agua. Entonces, lo mismo son las materiales. No necesitan órganos para reservar agua, porque ellas están en un bosque donde la neblina y las lluvias son permanentes. Entonces, por eso no necesitan órganos de reserva. Entonces, con temperaturas a unas plantas que no necesitan órganos de reserva, pues hay que tener mucho cuidado de que tengamos los pisos húmedos para que esta planta se mantenga con una humedad totalmente fresca permanentemente. Ese es el tema que les quiero tocar, que es la humedad relativa, la humedad ambiental. Me gustaría del 80 al 90%. Campeona del 80 al 90%. Ideal. ¿Cómo lo logro? Vamos para abajo con la cámara lina. Miren todos estos pisos totalmente llenos de musgos, llenos de selajinelas. Los pisos, miran los pisos, llenos totalmente húmedos y mojados. Esos son los pisos ideales para estas más de valias y así garantizar de que siempre las plantas están en un lugar. No hay mucha agua en la planta, hay mucha agua en el ambiente, en los pisos, en los musgos, para que estas plantas se sientan como rodeadas de frescura. Cuando uno está con más de valias, uno casi te da frío. De la cantidad de humedad que hay, casi que te da frío. Hay que sentir frío para tener estas plantas. Es muy importante eso. Y la verdad, tengo frío. Está medio frío, por Dios. Bueno, pero eso es lo que les quería contar. Ahora vamos a hablar un poquito de sustratos. Los sustratos que yo utilizo para estas plantas son sustratos muy pequeños. Lina, por favor, mírame este. Esta vez si son capaces de verlo. Sustratos de entre 0.5 y 1 centímetro máximo del diámetro de la corteza de pino y de la piedra caliza. Máximo, que tengan esa granometría máximo de 0.5 a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque necesito partículas pequeñas para que almacenen un poquito más de agua y no me deje resecar tan rápido la planta. ¿Listo? Muy bien. Potes. Hablemos de potes. Potes cuadrados. Lo mismo de ancho como de profundo. Lo mismo de ancho como profundo. Miren que lo mismo de ancho como de profundo. Miren esto. Lo mismo de ancho como de profundo. Entonces, son plantas que tienen muy buen sistema radicular, ya que son plantas epífitas. Yo aquí estoy viendo para mostrarles más, porque quiero que ustedes se apasionen. Tienen, si vives en tierra fría, tienes que tener más devalias. No te, mejor dicho, se cae conmigo. Si no tiene más devalias, porque es una planta preciosa, es una planta que florece espectacular. No tienen olores, no tienen olores, no huelen mucho. No tienen olores, pero ese colorido, esa belleza de ver florecer una planta de estas, es, vean, supremamente gratificante. Algunos tips. Uno, distancias entre una planta y otra. Hazte por aquí, Lina. Hay citran. Miren esta línea. Esta distancia entre una planta y otra. Miren, esta es la distancia. Mira, aquí tenemos esta planta y esta planta deben estar a esta distancia. ¿Por qué? Porque necesito que le llegue luz a la base de la materia. Porque es ahí donde, donde se genera la floración. Segundo, todas las flores nacen de la base de una hoja. Entonces, ¿yo qué necesito? Que nazcan hojas, porque después de hojas nacerán flores. Ojo con ese tip. Ah, es que a mí no me florece. Entonces, la primera pregunta que yo les hago. Ve, ¿te ha brotado? ¿Hay nuevos brotes? No. Ah, entonces, con razón. Si no tienes nuevos brotes, no te va a florecer. Entonces, es importante que siempre que tengamos nuevos brotes, va a venir más adelante la floración. Entonces, distancias de siembra y nuevas hojas, que estén naciendo nuevas hojas, porque así en el futuro tengas, vas a tener nuevas floraciones. Otro tip importante, siempre remojar, fumigar, abonar, siempre temprano, siempre temprano. Y ojalá que cuando estés remojando, no remojes por encima, remojando todas las flores, sino por los lados. Esta planta la tienes, la vas a remojar, entonces remojas por aquí, por los lados, con mucho cuidado, sin que sea por encima, para que no llenemos la flor de agua, donde posiblemente les vaya a dar bacteria o una botritis. Y ahí se acaba. Por ejemplo, miren, aquí vemos una más de balia, esta se llama Highland Monarch, y esta flor ya está dormida. Simplemente la quiebro y ya, esta flor ya sale de la planta, porque ya terminó su vida útil, ya es una flor que se está muriendo. Y así vamos a hacer el control permanente y que nuestro cultivo se mantenga absolutamente sano, porque siempre vamos a tener flores sanas, hojas sanas, perfectas. Otro tip importante es caminar, pasa por aquí Lina, es caminar por acá y entonces cuando veamos hojas amarillas, como esta, se quitan. Aquí les va a quitar otra hoja café, se quita, aquí va a quitar otra hoja café, se quita, sin pellizcar, ellas quiebran muy fácil por un lado, otra hoja café, se quita. Y ya estas hojas, lo que más rápido se puede hacer, siempre que vas a caminar las plantas, por lo menos una o dos veces a la semana, retiras todas las hojas viejas. Otro tip, espérate, yo te voy a buscar, yo les voy a buscar una materita para enseñarles otro tipcito. Permítame, Nibera, yo busco, permítame, por ejemplo, cuando esta, devuelve, termina, cuando esta, miren que esta planta, miren esta planta, está empezando a florecer, ¿sí ven? Flores, 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 miren que la cantidad de flores trae. Entonces estaba aquí, entonces llegó la hora, llegó la hora de pararla en este pedestal para que reciba más luz, porque necesito que reciba luz acá, que es donde, miren, vengan acérquense, acérquense, miren donde viene la nueva floración, miren, ¿sí la ven? ahí viene la flor aquí viene otra si la ven si la ven de la hoja que les dije aquí viene otra flor también otra flor una, dos, tres vamos a voltear cuatro, ven la florecita no sé si la alcanzan a ver aquí, cuatro aquí viene otra más adentro ven aquí, cinco ven aquí aquí adentro viene otra, entonces al yo subir la planta va a entrar más luz y la floración va a ser más exuberante para que luego cuando me vengas a visitar a Alma del Bosque pues miren las floraciones espectaculares que siempre tenemos en Alma del Bosque y para que cuando tus más de valias florezcan lo hagan de forma impresionante lo cual me llenaría de felicidad a mí de saber que tu planta floreció súper bien bueno espero que te haya gustado este video espero que le des like espero que le cuentes a tus amigos metas a Alma del Bosque que nos están enseñando mucho que nos quieren ver florecer nuestras plantas que quieren que nuestras plantas estén bonitas es un placer es la razón de ser de Alma del Bosque te espero en un próximo video no te lo pierdas que estamos enseñando los mejores 10 géneros para que aprendan a cultivarlas y se apasionen por este maravilloso mundo que son las orquídeas hasta pronto no te lo pierdas nos vemos en un próximo video no te lo pierdas Gracias.